Bienvenidos a otra de las meditaciones almágicas. En esta meditación le daremos muerte a uno de nuestros egos, la desintegración total de nuestro agregado psicológico, del yo psicológico. Para esto, ante todo, elegimos solo uno, y de esta manera podremos ir trabajándolo durante varios días hasta que la desintegración sea total. Puedes realizarla sentado o acostado, mirando hacia arriba, con las manos a los costados sin que nadie te moleste. Comenzaremos con una técnica de respiración que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierra los ojos, y comencemos. Tomaremos una inhalación por la nariz. Tres, retengo uno, y exhalo por la boca. Nuevamente, inhalamos por la nariz. Tres, retengo uno, dos, y exhalo todas las toxinas. Inhalo, retengo uno, dos, tres, y exhalo todos los problemas. Inhalo, retengo uno, dos, tres, y exhalo toda la tristeza que tengo acumulada. Inhalo, retengo uno, dos, tres, y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Inhalo, retengo uno, dos, tres, y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Lo estás haciendo excelente. Ya estamos mucho más relajados. Podés normalizar la respiración. Ahora iremos más allá. Nos vamos a centralizar en la respiración. Y si te fijas, comienza a aparecer una pequeña lucecita que a medida que pasa por los párpados, se relajan. Y se traslada hacia la boca, hacia la mandíbula, y la ilumina. La relaja hasta que queda ligeramente abierta. A medida que va recorriendo todos los puntos, esta luz va creciendo. Y ahora está en el cuello, que lo rodea y lo relaja. Pasa a los hombros. Y les brinda calor. Y pasa al pecho donde te rodea. Abraza. Y te llena de paz. Sientes que esta luz crece y crece. Pasa por tus muslos. Rodillas. Elimina los dolores. Por las pantorrillas. Te abraza los tobillos. Masajea. Y pasa a los pies. Ya estás completamente relajado. La luz ha crecido. Ha iluminado todo el cuerpo. Esta es tu propia energía. ¿De qué color es? ¿De qué color es? Sientes que es tan poderosa que el cuerpo físico ha quedado inmóvil. Relajado. Y ahora. Y ahora. Penetra hacia las moléculas. Y las va relajando. Estás completamente relajado. Entonces. Sintiendo una relajación profunda. Vamos a focalizar ese elemento subjetivo. Ese ego. Ese agregado psicológico que nos está causando daño. Que nos está robando la energía. Nos está robando la luz. La conciencia. Y debemos liberar la energía. Y la conciencia que está atrapada en ese ego. Y reducirla a polvareda cósmica. Que es el envase del ego. La materia del ego. Bien focalizando entonces. En el ego que hemos elegido. Vamos a observar. Lentamente. Con mucha concentración. Con mucha atención. Cómo piensa. Cómo siente y cómo actúa. Cómo piensa. Observemos. Ese agregado psicológico. Ese yo psicológico. Vamos observando lenta y concentra. Lenta y concentradamente. Cómo es. Qué piensa. Qué piensa y cómo piensa. Qué siente. Cómo siente. Cál es la forma de actuar. 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 Cada momento. Vero. en el día de ayer, quizás hoy, hace unos días atrás, ¿cuándo fue la última vez? Vamos a esperar un poco, vamos a permanecer en silencio. Vamos a capturar bien ese escenario en el que se manifestó por última vez. ¿Cómo fue? Estábamos solos, había alguien, una persona, varias personas. ¿A qué hora fue? ¿Fue de día? ¿Fue de noche? ¿Fue a la tarde? ¿Hacía calor? ¿Hacía frío? Tratemos de estar en todos los detalles para focalizar y concentrarnos bien en Él. En nuestra existencia, esa manifestación es la que nos roba. Nos roba energía, nos roba conciencia, nos roba luz. Una vez hallado ese escenario, simplemente nos transformaremos en observadores. No nos identificamos como el actor. Somos, más bien, quienes estamos detrás de la escena, los observadores reales. Estamos observando cómo ese ego está actuando a través de nuestra persona. Pero nosotros no somos, estamos simplemente observándolo. Sin identificarnos, sin condenar, sin justificar al ego, simplemente observando la actitud. Vamos un poquito más profundo. Para llegar a esa actitud, previamente hubo un pensamiento, un sentimiento del ego. El sentimiento del yo, del ego, del yo psicológico que hemos elegido. Vamos hacia atrás, un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que se manifestó con más fuerza? Quizás no lo recuerdes. Lo importante es focalizar la vez que en esta existencia se manifestó con toda su potencia ese ego, con toda energía, con toda su potencia. En ese momento, te robó mucha cantidad de energía y de conciencia. Quizás fue mucho tiempo atrás. Quizás, quizás, cuando éramos jóvenes, adolescentes, niños. Quizás cuando teníamos 15 años, por ejemplo. Allí, hubo una manifestación fuerte. Entonces, ubicamos ese escenario. Nos concentramos en esa escena, como reviviéndola actualmente aquí y ahora. Pero sin ser parte de ese escenario. Simplemente como observadores. ¿Estábamos solos, acompañados? ¿En qué momento se manifestó el día? ¿Fue a la noche, a la mañana, a la tarde? Veamos todos los detalles para ubicar bien ese escenario. Bien, 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 muy bien. Vamos un poquito más allá. Tratando de buscar. Busquemos ahora la raíz. La primera vez en esta existencia que se manifestó ese elemento. Ese yo. Ese que quizás cuando teníamos 7, 5, 4, tal vez cuando fue. Lo podamos recordar como la primera manifestación de ese ego en esta existencia. Como este ego causa tanto daño en el mundo interior como en el exterior, observemos si cometió muchos atropellos. Muchas faltas en la relación con otras personas. Cometió violencia quizás. O lo que sea que haya dañado. ¿Dañó a las demás personas? Vemos todo hacia el mundo exterior. Y si vemos hacia nuestro mundo interior, si dañó algo, algo al organismo, tratemos de intuir, de abrir nuestra intuición. Esta es la forma de comprenderlo. Entonces, los pasos para la muerte del ego es conocerlo, comprenderlo y posteriormente eliminarlo. En este momento, nosotros como personas no podemos eliminar el ego. Tampoco la mente puede eliminarlo. Necesitamos una fuerza superior que elimine el ego. Esa fuerza la llevamos en nuestro interior y está relacionada con la madre cósmica. Entonces, la podemos visualizar, la podemos ver como una mujer muy bella, una mujer que grabe mucha sabiduría, pero a su vez, ella tiene las herramientas para poder destruir el envase del ego. Visualicemos en este momento que se va liberando energía, se va liberando conciencia y va quedando solamente el envase, el envase del ego, la parte material, sin energía, sin conciencia. Pero es muy necesario que ese envase, esa parte material de los egos, sea destruida, eliminada, esta madre tiene todo el poder para hacerlo. Imaginemos que de sus manos salen rayos dorados que lo envuelven, que van desintegrando poco a poco el cuerpo material del ego y comienza a desintegrarse, a convertirse en polvareda cómica. Vemos como esa energía y esa conciencia se fusionan dentro de un aura de color azul y se introducen en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, dándonos mayor voluntad y mucha mayor conciencia. Gracias Madre Cósmica. Gracias Madre Kundalini. Gracias por realizar esta meditación. Mi nombre es Santiago Gogorza y me pueden seguir en mi canal de YouTube Meditaciones Almágicas. Hasta nuestro próximo encuentro. Adiós. 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 Adiós.